1, 2, 1, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Blue, 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 blue Se ojo A ver, a ver, a ver No, 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 no Pero caso este hombre Diciéndome jacar a mi, déjame ver que rango es Champion 300 En serio, Champion 300, bienvenidos a RANKER 2.0 Hey, and you been calling me daddy LADY 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 METALO 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 TROPO NA BAJO BLIP Tengo uno aquí BLIP AQUI 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 Ya lo maté Ah, hay dos ahí, también hay dos ahí Ah sí, te agarré, sí, 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 sí A la guiño la maté Buena Tengo una llamada hijo La llamada es él, la llamada es él Bueno, vale, hombre Ya entro el sal Todos Perdón Cuenta, no? Cuenta, pero saben? Dio, cincuenta Vajar Pájate Gájense, cájense Por ciento Lo que está en el mundo es... Uy, yo es americano. Dejamos recorrer el gode igual. Cuidado a ti. Cuidado a ti, eh, eh. Cuidado a ti, eh. Está ahí, eh. ¡Abi! ¡Eh, si me dices! ¡Hey! ¡Abi, te puse, está en serio! ¡Abi, papi! ¡Abi! ¡Otra gorra feísima esa! ¡Con los caravatos esos! ¡A mí una Ash vestida con pinas fea, así como está este! ¡Está vestiado! Ya, ponme un yael a Cere, te pone de pinga. Te lo puso, señor. No me has puesto un puto yael aquí, man. Te lo puso a mi, man. ¡Yael! Nah, Cere, te voy a meter un tiro, te lo juro. Te juro que te voy a meter un tiro. Ya, ya, mala mía, mala mía. A ver, que ese ya es el de ahí, no deja que pasen para allá, pero bueno. ¡Eh! ¡Abi, eso! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Aber, eh! ¡Voy a meter toda la mina, paja! ¡Ah, el se de aquí! ¡Ahí, abajo de mí y atrás de arriba! ¡Ah! ¡Chumbea uno aquí! ¡Ah, eh! ¡Ah, me gusta, me caras ahí, acero que nadie me entre! ¡Ahí! ¡Ahí, ya! ¡Los dos están ahí! ¡Ah, está ahí! ¡Está ahí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, está aquí! ¡Está aquí en bomba! ¡¿Están bombas?! ¡Están bombas! ¡Al lado de la bomba! ¡Traje! ¡Aquí, mira! ¡Ací está! ¡Se va a perder! ¡Troja! ¡Troja! ¡Rira! para la luna la tenia hace 4 y 5 eeeh, aqui esta Ash entro por pasillo entre las dos bombas estaba aquí con la x entro otra bomba esta ahi esa bomba venga con el se da BOOM BUENA se fuertil no? uuh si vieron ¿sabes como se le llama a esto? felicidad tu sabes como se le llama a esto? un drone intelectual no seguro asi mismo asi mismo venga que fuerte ahora no lo voy a poner porque es hit ese no no venga no no se ha llegado sin vale el peruano hay 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 m perspective no m j Ya se le cae el ruñón No ¿Info? Es el Z, amo, oye, tío, es el Z Deja de plantar Ah, sí, plantarme A mí, qué bueno tú eres Joder Viene, viene, viene Joder Joder Interrogación Mira Fuse aquí, mira Fuse aquí mirando cámara Mira Fuse aquí mirando cámara Caballera Mira Fuse ahí mirando cámara Está mirando cámara Joder, está mirando cámara Apurate, apurate, apurate Interrogación Jajaja Jajaja Corre, corre No lo mataría Uno no mataría Joder Joder No le aguanto, no le pato la tierra Vale, le aguanto el pate Pa' parar por el loco de la vez No, no, eh Tú estás solo ¿Está bien? Sí, sí Siente para la pinguese nomás Ah, para las buras de papa Tienen que perderla Ah, va a ser tiempo ahora, eh Ah, le metí un geringazo a la Fuse Tipo andan con 150 ahí de parís Ah, voy a matar a uno y ya, y que me maten a otro A uno y ya, y a otro para irte a la gente A la gente no está afuera ahí Sí Ahí en cuenta ¡Ele! ¡Puto! ¡Puto! ¡Puto con escudo, en serio! ¡Vuelve a este! ¡Vuelve a este! ¡Dale a la espalda! Y ahora cuando quiten la escuda le dan un peñazo Pero aquí te lo vas a dar de ahí ¿Aye, yo puedo matarlo? Puedo matarlo, puedo matarlo Si no, esa es planta lía No, puedo matarlo Pero no vas a poder matarlo A ver Te lo voy a matar y te lo voy a matar Exacto Me decomito todo por aquí Sí que es Es el ángulo que tengo aquí. No, ni le diste, pero la mataste. A mí no me cree. Y el otro viene por ahí también. Mete los cuatro por el mismo ángulo. Aquí, aquí, dentro, 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 dentro. Vamos a tomar dos cachas. Sí, venga, el monte. Sí, venga, encima. Baño, estoy en baño para aquí. Es que es random lo que me acaba de pasar. Arriba, ¿no? Sí, pero habían dos más ahí dentro de la pareja. O sea, enfrente de ti. Estoy viendo. ¿Aquí? Estoy ahí. No, no, ya dentro ya. Ya dentro de ese huelter. Ok. Ahí. No puedo aguantar el tiempo. Vamos a encontrar montaña. ¡Eee! La primera más acho infatio, yo creo, Fighting. y hay una de rap a la cepa si papa, vamos a luchar un 3 al mismo tiempo uuh, venga, hay otro en torre si, queda la noma mira, ay, mi madre, que asusto espera, estaba re viendo el loco esto tengo uno aquí, espérate en pelar, ya venga está el otro en pelar cierra el plato vamos a esperar no, mira, no, mira, no, mira, no, mira, no, 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 no ahí otro hay otro venga, no hay otro mamo se cayó, se cayó uno Está en el Juegos. Está en el Juegos. Ha tumbado uno con el Kaku. Lo tumbé con el Kaku. La vuelta de metal. Está ahí. STB ahí veo. Creo que se llama esto. Espera esto. Ok. Fue random o vale? Fue random. Escotilla es STB. Este tipo está. Se ahoga. Se ahoga ahí. ¿Se tiró? No. Papi. Ay mamá. Eso sí es mamá. Se tiende. Este tipo sabe que estás ahí. Al silencio. No le piques total. Agáchate. Te va por el cuevo. Sabía más. Venga lo sabía. Está atrás la bomba ahí. No hagas nada. No se asomben ni nada. Que te está haciendo huapanchuncha. No hagas nada. 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 Escóndete. Dale. 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 El tipo se hizo huapanchucha. Cada vez que tu te movías. El tipo seguía con la mirada. No hagas nada. 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 Gracias.